Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos platicando aquí con nuestras colaboradoras, Marta Silva y Fabiola Silva, que nos dicen, bueno, pues en Houston están pasando muchas cosas, me reporta mi hermana que está en la situación terrible, que ahora toque de queda, ¿por qué no entrevistamos a alguien? Entonces le dije yo, pues vamos a entrevistar a tu hermana, si Dulce Silva, migrante guanajuatense de San Felipe, está ahí, pues quién mejor que ella que nos platique y nos comente cómo está viendo las cosas. Entonces, pues un habitante común y corriente de esta región, no un periodista, una persona que sufre lo que tenga que sufrir producto de la situación delicadísima por las lluvias, las inundaciones que todavía prosiguen y todavía prosigue el daño en el área urbana de Houston, ahí en el sur de Texas. Dulce, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Arnoldo. Estamos aquí, pues ya ve la situación un poco difícil. Platíquenos un poco, ¿esperaban ustedes algo de esta magnitud? Yo he escuchado muchos testimonios que la gente dice no nos imaginábamos toda la catástrofe que iba a ocurrir. No, definitivamente no. Pues sabíamos, teníamos un aviso de un huracán próximo, pero yo creo que nadie se imaginó que fuera a llegar a estas dimensiones, sin duda. Usted en la zona donde habita, ¿cómo está la situación? Bueno, esta zona relativamente está, pues realmente seca y tuvimos una inundación leve la mañana del domingo, pero pues no, no se sufren consecuencias a la magnitud de las que se ven en los reportajes, pues como ustedes han visto, pero pues esta zona, estamos en el oeste de Houston, a unos 20 minutos del centro de la ciudad, pero esta área, pues realmente no sufrió mucho las inundaciones. Y ya hay una zona donde definitivamente la gente está en una situación delicadísima, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Usted conoce gente ahí? ¿Se han comunicado con usted amigos o personas conocidas? Bueno, directamente tengo unas amistades que sí, tuvieron, no tienen mucho que adquirir en su casa, también son inmigrantes de México y habían adquirido su casa y pues la zona quedó inundada y tienen muchas pérdidas realmente en su casa y pues es terrible, ¿no? Ver la situación de todas esas personas. ¿Cómo se ha mostrado la solidaridad de los mismos habitantes de Houston? ¿Se están organizando de alguna manera para ayudar a las personas afectadas, Dulce? Sí, 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 definitivamente eso se ha visto mucho y pues hemos dejado de lado todo tipo de diferencias raciales o inclusive socioeconómicas, porque todos hemos estado pues tratando de apoyar un poco a nuestros vecinos, inclusive hay muchas personas que están yendo a aportar lo poco que tienen porque pues las tiendas de autoservicio no se dan abasto, entonces hay escasez de alimentos, no hay agua, los productos están encarecidos dramáticamente, o sea, es algo que no podemos comprender definitivamente. ¿Ustedes aún cuando no están afectados por el agua están sufriendo las consecuencias de esto, de desabasto, incluso de inseguridad, no entiendo? Sí, 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 vamos a las tiendas y pues no hay los productos básicos, o sea, hay cosas que realmente uno no necesita, entonces lo que realmente necesitamos, huevo, leche, pan, tortillas o cosas elementales, no se encuentran o se agotan rápidamente. Hay fitness en los supermercados donde tienen que esperar por turnos para entrar a comprar lo que necesitan, entonces... Esto les está pasando a ustedes directamente. ¿Perdón? Esto les está pasando a ustedes directamente. Sí, directamente y aparte pues no hemos trabajado desde el viernes, entonces también... Pero bueno, son cosas materiales que a final de cuentas uno va sobrellevando y lo que nosotros más lamentamos pues sin duda son las pérdidas humanas, ¿verdad? Que cada rato están dando notificación de las pérdidas humanas y pues eso lamentablemente pues deprime a uno, ¿no? Dulce, ¿sigue lloviendo? Ya, ya no, ya paró de llover, ya desde ayer estuvo nada más un poco la lluvia muy senue, pero el problema ya no es la lluvia, el problema es que los canales quedaron con demasiada agua y se están desbordando o... Hay además dos presas, entiendo, que también están desbordándose. Sí, exactamente. Algunas fueron desahogadas, ¿cómo se dice? Previamente. Ordenadamente, ellos sí lo tuvieron control sobre ese desagüe, pero aún así pues afectó a muchas viviendas, aún cuando fue desagüe controlado, pero ahora hay muchos canales y lagunas que sí se están desbordando sin control, entonces ese es el principal problema ahora, que ya no es la lluvia, lo que nos está inundando ahora son los... Claro, las secuelas. ¿Dónde están ustedes no corre riesgo de inundarse? No, nosotros en esta zona nos inundamos, le digo, como le comentamos al principio, es muy poco la inundación realmente, no sufrimos de eso. Algunos carros pues sí se vieron dañados, el agua les entra a los motores y pues... Pero las viviendas no. Oiga, platíqueme además del toque de queda que ordenó la autoridad el día de ayer. Sí, inicialmente se ha ordenado el toque de queda para las 10 de la noche, que es relativamente temprano, porque pues muchas personas que sí pueden trabajar o inclusive están trabajando en los supermercados que necesitan estar ahí para poder dar servicio a la comunidad, pues no pueden regresar a esa hora a las 10 de la noche, es muy temprano. Y lo recorrieron hasta las 12 de la noche. Esto es a consecuencia de que se ha estado dando mucho la delincuencia. O sea, algunas personas abusivas que aún no con todo esto lo que está pasando, no se tientan en el corazón y están asaltando. Tengo conocimiento de algunas personas que dicen que inclusive se están vestidos de policías, tocando la puerta, que es que ofreciendo ayuda y al final se meten para atracar a las personas. ¿Y hay saqueos o esto todavía no se ha presentado? Sí, 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 hay saqueos a algunas tiendas, sí. Esto generalmente se dio al principio cuando pasó toda la inundación, aprovechando que la policía anda ayudando en los rescates, pues algunas personas están haciendo esto, saqueando tiendas con el vulcón, según ellas porque tienen necesidad, pero yo creo que eso no debe de hacerse, ¿verdad? Claro, debe haber orden para atender este tipo de cosas. ¿Hay ayuda internacional y de otros estados norteamericanos está llegando? ¿Se sabe de esto? ¿Se ha comunicado? Sí, sí, estamos viendo que está llegando mucha ayuda de los estados vecinos, inclusive de rescate, gente. Le digo, como aquí no entra lo que es el aspecto racial, yo creo que eso es mucha ayuda porque anda, es conocido mucho aquí las personas nativas de aquí, los americanos, ellos tienen lanchas por lo cerca que está aquí el mar, entonces ellos mismos han andado rescatando personas también latinoamericanas que tienen la posibilidad de tener esos medios. O sea, esto ha unido a la comunidad independientemente de diferencias raciales. Exacto, exacto. Y parece ser que también ha habido una tregua en las cuestiones migratorias, ¿no? No leíamos. Precisamente yo vi hace un momento en las noticias, estaba una conferencia con el gobernador del estado, Greg Abbott, y una periodista directamente le preguntaba que si se iba a postergar la aplicación de la SB4, y él así directamente esquivó la respuesta a la pregunta, no quiso decir nada respecto a eso. Entonces, se enfocó a dar detalle sobre otra cosa y pues yo la verdad no creo que haya ningún paro con todo esto, con todas esas restricciones que están poniendo. Aunque la ciudad de Houston emitió un tuit donde sí especificó que no se van a pedir documentos ni estatus migratorios en los albergues. Pero lo aclara la ciudad de Houston, no el gobernador del estado. Así es. Dulce, pues gracias por darnos esta comunicación, por aceptar esta llamada. No sé si usted quiere agregar algo más, algún mensaje a la gente que nos escucha acá en Guanajuato y en México. No, pues se ha notado el apoyo de todos los conciudadanos. Les agradecemos mucho que estén pendientes de nosotros. Y pues a veces no es posible ayudar económicamente, pero creo que las oraciones siempre van a contar, ¿no? Entonces, muy agradecido por todo eso y le agradezco a usted que nos tome también en cuenta a nosotros como comunidad latina en este país. No, yo le agradezco, al contrario, que comparta la información, sabiendo que está pasando una situación complicada. Que todo salga lo mejor posible. Yo le mando un abrazo desde acá y muy buenas tardes. Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego.